Diálogos entre Iguanas Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar ¿Cómo están? Decíamos que estamos platicando por allá Y platicando por acá Y por la cuya Preguntábamos si el público nos escuchaba ¿Nos escucha el público? ¡Sí! ¿Nos escucha la producción? ¡Sí! ¡Saludos a la producción! Agradecemos que estén trabajando ¡Qué bárbaros! Muy cansados, pero muy trabajosos Un recuerdo cumplidos Un recuerdo agradecimiento Porque, ojo, sin la producción Porque casi siempre quienes vemos la televisión Vemos a quienes están frente a la cámara Pero hay que reconocer que la producción Toda la gente que está detrás de cámara Es la que hace posible que la magia Llegue a su televisor Así que la magia de la tele Así que reconocimiento, admiración y agradecimiento Para los chavos y chavas de la producción Un día los invitamos a platicar acá adelante Estaría chido, ¿no? Así prende Estaría padre Con una cámara portátil Mejor meternos allá donde están ellos Buena idea Andale a irnos de metiches de aquel lado Para ver qué hacen ¿Qué tengan que decir de los iguanos que están de aquel lado? Y las iguanitas Ajá ¿Qué dicen cuando decimos algo? ¿Qué piensan? Porque a veces ellos están atacados de risa Mira cómo se sienta la jornita Vela Ajá Mírala A mí se me hace que cuando no sirven los micrófonos Es porque algo no les gustó Iba a decir, no se oye Ellos tienen el poder, ¿eh? Más bien nos cuentean de que no sirven De que no sirve igual Iba a decir, mira Le dije que se pusiera el micrófono más cerca Y Vela, Vela, Vela en la pantalla Por eso Híjole Ahora entiendo Qué barbaridad Con razón Con razón no hay energía No, si hay energía Gracias por recibirnos en Expresa TV Esto es Diálogos entre iguanas ¿Y se presentan las iguanas? Sí, claro Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres Y me da mucho gusto Estar de nueva cuenta En un sábado más Compartiendo con mis amigas Hermanas iguanas Ah, sí, cierto Lunes Perdón Tiene dormida la iguana Es que para mí los lunes son como sábados ¡Qué barbaridad! Justo porque hay Diálogos entre iguanas O sea, ¿a poco no un sábado es así como Ay, empieza el fin de semana Así súper chido Como echar el chal Por eso yo digo O sea, un lunes es como un sábado Claro Sí, aparte puedes ver cualquier día de la semana Ah, sí, eso sí es cierto En Expresa TV a las 4 Los lunes Lo repites O ves todos los demás Así es Cualquier día de la semana Claro En Spotify Y en YouTube Y en YouTube Así es Ah, y por favor escúchenlos Spotify Ah, pero es que escúchenlo Denle like Denle click a la campanita Y compartan Así es Eso es lo más importante Bueno, esa fui yo Iguana A Yomona A Mesvela En mis redes sociales A Mesquita Velasco A sus órdenes Y con mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes Yo soy Elena Guinaga Gracias por recibirnos en su casa Y también a quienes nos escuchan y nos ven En otros canales Que es en municipios aledaños Son 18 a los que llegamos a través de esta señal Vas, licenciada No, yo soy su amiga iguana Fabiola Lara Y si quieres volar alto No te quedes en el gallinero Claro, no Falta el pollito que traíamos la otra vez El pollo se quedó por ahí Ajá, pero Es que por el que la iguana se la pueda comer Sando Y vamos a hablar de un tema que es plan de vida ¿Plan de vida? Sí, plan de vida Vamos a poner serias Este, ya estamos esperando ahorita la invitada Que nos haga favor Planear la vida ¿O plan de vida? ¿La vida se planeará? No sé, tengo mis dudas Pues debería, tal vez Pero muchos vivimos al día Oye, pero yo no sé Sin pensar exactamente lo que quieres hacer después Yo no sé si eso sirva ¿Puede ser la planeación de la vida? Porque pues están Interactúan tantos elementos Que no sé si se pueda controlar Para llevar un plan como perfecto Igual puede ser como los que estudian análisis de riesgos En los que realmente solamente ven Las circunstancias existentes Y actúan de acuerdo a prever algo Pero no hay la garantía De que tu entorno pueda resultar de una manera distinta Y no pase lo que tú esperabas Pero por lo menos haciendo esa planeación Puede ser un poquito más asertivo Más certero A lo que quieres lograr Es como vivirla Porque sí hay que vivir también con el día a día O como decimos Los imprevistos Porque tampoco hay algo que sea muy fijo en la vida Pero también que no la vivamos como tan desbalagados ¿No? Como que digamos No sé No sé Tengo mis dudas Pero es que suena más efectivo vivir de su hogar Bueno, no sé Pregúntémonos ¿Dónde son las iguanas? ¿Tú, Clau? ¿Planeas tu vida? Solía hacerlo Porque solía estar identificada con esto que dicen Tengo que terminar una carrera Tengo que trabajar en tal lugar Tengo que ganar cierta cantidad de lana Tengo que conseguir cierto estatus social o profesional Eso era con lo que me identificaba Pero hoy la verdad es que ya no me acomoda eso Luego entonces pienso ¿Qué tanto me funciona a mí planear mi vida a largo plazo? Si ni siquiera tengo la certeza De que voy a vivir los próximos minutos Pero eso porque ha sido mi descubrimiento Y yo digo Bueno, sí está bien Como tener ciertos Como ciertos parámetros No de control Sino de escenarios Escenario A, escenario B, escenario C Las opciones Pero alternativas Pero también Este construir escenarios Tiene que ver también con la forma En como nos hemos identificado Dentro de este sistema Tampoco digo que tengamos que vivir así Como hippies en una comuna Y hay como No Pero tanto como decir Yo dentro de tres años Voy a conseguir tal y tal y tal Pues eso es con lo que nos hemos identificado siempre Pero no será que ya lo hiciste Y ahorita ya no te es cómodo Ya lo lograste Pues es lo que decía O sea, yo no sé si Pero si lo planeaste Pues es que lo decreté Claro Llegaste a tu objetivo Y ahorita dices Ya lo cumplí Ya lo que venga Ya lo quiero vivir más relajado Menos rígido Pero finalmente si lo planeaste en un inicio Es lo que decía hace rato En un principio si lo planeé Como Mónica Acabas de decir Ah sí, perdóname Es tu ensayo Tienes toda la razón Adelante, por favor Se pega La convivencia Dijiste Ya lo decreté Yo creo que también El hacer tus afirmaciones Y es planear Es planear Porque es lo que en tu cabeza Estás deseando Y quieres lograr Tal vez no lo estás escribiendo Pero también lo puedes escribir Y empiezas a tener Lo que deseas O más que planear Es como fijar una meta Un objetivo Es decir O un camino De hacia dónde voy Y ya no importa exactamente Cómo vayas a llegar Pero sí decir Ah, a mí me gustaría Como hacer esto en la vida O llegar a esto O hacer un viaje O tener una casa O lo que sea Y ya el camino A lo mejor es el que Nos queda esta posibilidad De irlo surcando Como queramos ¿No? Puede ser Fíjate yo me acuerdo mucho De nuestro Nuestro maestro De nuestro maestro Y amigo Nacho Brambila Y yo me acuerdo mucho Que él nos decía Que cuando quisiéramos Conseguir algo Que siempre miráramos A las estrellas Y que apuntáramos Nuestra flecha Para que llegara Por lo menos A la cima más alta Si quieres casar Algo así decía Pero hay algo Que recuerdo mucho Además de eso Que Nacho nos decía Que no importaba Hacia dónde nos llevar El camino De la carrera De eso me acuerdo muchísimo Él decía Pareciera que en el transcurso De la profesión Estás en un lugar Y luego estás en otro Pero si tú no pierdes De vista Tu objetivo final Que finalmente es eso Decretar Planear Proyectar Pues tarde que temprano Lo vas a conseguir Y como dices tú Mayita Las cosas que van pasando En el camino Son las que a lo mejor Te van acomodando De maneras distintas ¿No? Pero al final Si tienes una meta Última Pues el propósito Sería llegar A esa meta última ¿Cuál es la meta última De cada quien? Es ahí en donde dices ¿Con qué me identifico? Si me identifico Con lo que el sistema Me ha dicho Tener una carrera Buena posición económica Buen estatus social Si eso es Con lo que yo me identifico Pues bueno Voy a trabajar Para llegar a eso Pero a lo mejor Son otras cosas Con las que yo me identifico Hoy ¿No? Pero al fin y al cabo Es como Al final de cuentas Aunque llegues A la meta Si no te ves En esta posibilidad Que a lo mejor A los 70 años Ahora si como Salió el meme Del príncipe Carlos A los 76 Por primera vez Tienes que trabajar Estás trabajando Porque tienes que Tienes que vivir ¿No? En ese caso Que bueno Que lo heredan Y a lo mejor Empezar a tomar Ciertas previsiones Que chido que me hereden No en el control Si alguien me quiere heredar Si si hay alguna reina O algún príncipe Pero a lo mejor Empezar a eliminar Como ciertas fugas A mí me pasó No sé si les ha tocado Y porque si he oído La historia De que luego Le aprietas aquí Algo al celular Y de repente Te están cargando 30 pesos De una babosada Que era un jueguito O no sé qué Porque algo Aprende en el celular ¿Qué andas agarrando? ¿Qué andas agarrando? ¿Qué andas agarrando? Exacto ¿Cómo lo andas agarrando? Y este Por insistir en el vibrador Del celular Le apretaste otra cosa Oye Oye, no Oye, eso cuesta La verdad es que le dio así Le dio Y te cobran algo Exacto, no era gratis Y entonces no revisas El estado de cuenta Porque dices Ay, pues me pasé Y después que revisas El estado de cuenta ¿Y le dices a ir al vibrador? Podemos estar en la idea emocional De lo que propone Clau De no forzarnos O estar tan cuadrados Hacia algún objetivo Que el sistema te pone Pero siempre y cuando tengas El enfoque de tu meta Creo que sí es muy importante O cada quien analizará Las acciones que llevaste a cabo Para llegar a ese objetivo Si las tomas en cuenta al principio Pueden hacerte llegar más rápido O menos rápido A donde quieres ir Y el ejemplo que pones ahorita De esos pequeños Que le llamamos O nos decían las mamás Gastos hormiga Y dices Bueno, tengo Y lo gastas Y de repente dices Chin, ya se bajó la cuenta O en donde me gasté tanto dinero Si ayuda a ser un poquito Más organizados Y previsores Para tu objetivo Sea el que sea Pero tener como la tranquilidad De que vas a estar Sin tanta bronca O sin tanto estrés Habiendo planeado mejor la vida Pero bueno Así es la vida Vivir y tener retos Cada día, ¿no? Claro Si tú, Fabi Estás muy callada, hija ¿Qué te pasa? Cuéntanos ¿Estás planeando? ¿Todos los días vas a la tienda De conveniencia? ¿O te haces el café en casa? ¿O qué planeaste hoy? No, me hago el café en casa Pero sí me gusta Saber, tomar café Sí me gusta planear Sí me gusta como Como que Llevar las cosas Con cierto orden No soy tan rígida Quizás sea Lo no positivo Pero tampoco me Bueno, ahorita que estaba hablando Que era media hora No me Oye Es crítica Era mi momento Tampoco soy como Muy disciplinada En planear Como que digo Voy a hacer esto Y este es mi objetivo Y lo voy haciendo Pero como Sin la intención Sin una presión De que esté planeado Pero algo importante tuyo Algo que Y lo hemos mencionado En algún programa O en pláticas Este Del grupo Que tú no tienes deudas Entonces tú No tiene nada Pero no tiene deudas No Lo que adquieres Tú te organizas Para que sea De contado Esa también es una planeación Es lo que hago Siempre que quiero algo Más bien junto Y lo compro No A mí me da mucho miedo El hecho de No me gusta de ver No me gusta de ver Entonces Que me fuera a quedar Sin trabajo Y luego no tenga La capacidad Y hay gente Que le encanta de ver Y no pagar Y eso no me gusta Prefiero Como hacer ahorro Y ya que tengo el dinero Voy y lo compro Pero difícilmente Voy y saco crédito Porque uno no sabe Pero fíjense Estamos Pero estamos hablando De una esfera mínima Sí, claro De la vida Que son las finanzas Algo que sí planeé Fue tener un hijo Nada más Ok Y dije Con uno puedo Y con uno me quedo Con uno es más que suficiente Es más que suficiente Ay, muy bien Por mi capacidad maternal Que tengo Yo sé si dije Uno y ya Y ahí sí No, dije Yo no voy a salir A los dos años Que el que Ah, estoy embarazada No O sea, con una y ya Y una buena planeación Esa es familiar Pueden ser las finanzas La otra es educativa Y la emocional Que esa a veces La dejamos muy de lado Sí, justo Porque no pensamos Que tenemos que planear eso Como que fuera necesario Porque tenemos que desarrollar Y ese es un talón de Aquiles Que si no está bien desarrollado Cualquiera de las demás Te puede también llevar al traste Claro Claro Pero eso hay que planearlo Decías Si planeo ir o no Al dentista También por salud Porque desde niños Ya sabes que Al adultez Llegas sin dientes O las amalgamas Sí Bueno Ay, no, yo no sé A mí me da mucho miedo El dentista ¿En serio? Pero me da pavor De verdad Si voy al dentista Tengo que haberme tomado Alguna Alguna auxiliar Sí, te lo juro Que me da pánico El dentista Por eso me cuido muchísimo La boca De decir lo que tenga que decir Eso lo planeo Claro Pero fíjense que Eso que dices Moni Es bien interesante Porque casi siempre pensamos Bueno, esto recién lo acabo de aprender Pero casi siempre pensamos Que planear nuestra vida Es tomar decisiones Grandes decisiones Y la verdad es que no Todo el tiempo Estamos tomando decisiones sutiles O muy sutiles Decidimos ir al baño Decidimos abrir la boca Para decir algo Decidimos cerrar los ojos Para dormir Decidimos un trabajo o el otro Y esa ya es una decisión O no Claro Sí O sea Decides no aguantarte Tres, dos Decides no aguantarte De ir al baño Porque eso a la larga Te provoca una enfermedad Claro Y eso también es planear la vida Dice mi padre Para subir la escalera Hay que subir el primer escalón Claro Ay, padre de Mayita Qué bonito Ingeniero Qué gusto Tenerlo en nuestra vida Es otro de los papás Yo creo que el día Dice planea El día Si me voy a entrar temprano Voy a ir a tal lado Regreso Voy a hacer esto Desde ese momento Ya planea Aunque no quiera Sí, es cierto Y ya tomaste decisiones Y las decisiones Que tomamos en el pasado Son las que nos tienen aquí hoy Wow Haciendo su programa A ver, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me voy a poner Para la grabación de las iguanas? Sí, exacto Me voy a ir de casa En coche ¿Cómo te vas? En función de eso También planeas Claro Planeas Pero luego se atraviesa el tren Y ya valió que eso Exacto Ese es el tema Por ejemplo Planeé esta Y creo que me veo muy negra Te ves bien Me la regaló mi amiga Gloria Gracias amiga Gloria Gracias amiga Gloria Por ser feliz a Fabi Gracias por Vamos a la pausa Ah sí, vamos a la pausa Volvemos con nuestra invitada A ver, ¿qué nos planea decir? No planeen cambiarle, por favor Continuamos en Diálogos entre iguanas Y ya está con nosotros Verónica Herrera Vero, bienvenida Hola, hola Gracias por invitarme Gracias por aceptar Venir a las iguanas Y correr el riesgo No te vas a divertir Todo lo que sea entre mujeres Es siempre algo maravilloso ¿Verdad? Y de aprendizaje Y de aprendizaje Soy pro Pro apoyo a cualquier cosa Que le agregue valor a las mujeres Exacto Muy bien Las iguanas así Somos muy valiosas Para todas las mujeres Les voy a leer poquito De la semblanza de Vero Que es Tiene una maestría En innovación de empresas Maestría en mercadotecnia estratégica Y es licenciada En administración de negocios Su carrera profesional La generó dentro de la industria farmacéutica En el área comercial estratégica En un periodo de 15 años En empresas transnacionales Como Schering Alemana Abot Laboratorios de México Y Toyota Del ámbito automotriz Posteriormente fundó su propia empresa En la farmacéutica Y la salud Y bueno Pues ella creó Un programa de asesorías Orientado a intervenciones integrales Para empresas Y asesorías personales Que incluyen análisis Y diagnósticos Desde la perspectiva De proyecto de vida Y carrera Y para las empresas De cualquier tamaño En áreas comerciales Financieras Y fiscales El programa se llama Consulting Si es el programa O es la empresa Consulting and Assessment 360 grados ¿What? Bienvenida Gracias Bienvenida Welcome Welcome Gracias Siempre un placer Compartir con gente Que me decía Eres Fabiola Fabiola Que nos conocemos De muchos años Así está Bueno Elena Elena Que tenemos oportunidad De conocernos También reciente Y siempre Un gusto compartir Gracias Muchas gracias Pero Así las dudas ¿Qué es esto? Que es tu programa De 360 grados Y cómo le ayuda A la gente Ok Este programa Nace Justo de una necesidad Personal Muchas veces Nos pasa Que tenemos La lana Pero no sabemos Qué hacer con ella O muchas veces Tenemos la idea Pero no tenemos La lana Ese es mi caso Así es Empezamos por ahí Así es Entonces Cuando pasa Todo esto Tengo un buen amigo De la industria farmacéutica Que crea Un programa Muy interesante Que ha impactado A 5 millones De mexicanos Con la idea De reconfigurar La idea financiera Cómo piensas Acerca del dinero Dependiendo Las personas Que influenciaron Tu vida Basado en eso Él me llama Y me dice Oye fíjate Que voy a lanzar esto Y yo dije Ah bueno Es algo sencillo Y son seminarios De 500 personas Y me dice Oye De aquí Nace mucha asesoría La idea O el objetivo De estas asesorías Es brindarle a la gente Un proyecto de vida Y carrera Que veía En la otra parte Del programa Que hablaban De algo muy Muy amarrado Con esto Que es que La planeación Se ha convertido Como en algo Muy de moda Como muy Muy acartonado Es que no tienes Que planear Y si evidentemente Creo que En las estructuras Actuales Han cambiado Completamente Aquella que Era mantenida Por un marido Y ese marido Le daba bien morir Si eso le iba bien Así es ¿No? Pero ahora Ya no Ya trabajas Mira el dedito De la iguana Quien sabe Como se hace Además fue tu receso Así es Y luego posteriormente Se encuentran Con mujeres Que deciden No continuar En ese sistema De vida Y se encuentran Con que O se aguantan Porque Pues ese es El abasto Y proveeduría Y tienen Muchos rollos Específicamente Con su vida personal No hablo Como familiar O como mamá No, no, no En su vida personal Se quedan Muchos Muchos sueños Atorados Entonces Basado en eso Pues me pongo A dar asesoría Y le digo ¿Quieres ser asesora De las personas Que salen De estos seminarios? Y yo le digo Muy valiente Que cuando veo Que era Mi agenda Empezaba el lunes Y terminaba El domingo De regreso Y terminó siendo En Guadalajara México Monterrey Luego Puebla Luego Querétaro Hasta Buenos Aires Perú Ecuador 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 Al principio Muy padre Pero después La verdad Ya dices No, ya Paren el carro Que me quiero bajar Y así fue Y así fue Dije No, la verdad Es que Sí, estoy muy padre Pero necesito parar Y entonces paré Desde mi salida De la industria farmacéutica Yo decidí Que necesitaba Hacer algo Y como yo estudié Este Pagada por la empresa Que yo trabajaba Pues de repente Cuando salgo De la empresa Específicamente Casi por un volado Yo gano Un portafolio Muy grande De tres millones Y medio de dólares Para Pemex Para esa empresa Me dice No, ¿sabes qué? Necesito hacer un assessment Porque tú vas a ser La siguiente Gerente de la parte andina Y yo le digo So, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo ya me quiero ir La verdad Porque bueno La vida en las empresas Tiene mucho que ver Con que abandones Otros proyectos Claro Específicamente Mi proyecto de maternidad Estaba así como Irviendo Porque mi hijo No quería vivir La vida tan acelerada Que yo vivía Para ese momento Entonces yo elijo Por la vida De mamá Regreso Después de andar Por muchos lugares Del mundo Viví en Ecuador Viví en Perú Y desarrollé muchas cosas Con la industria farmacéutica Pero cuando regreso Justo Como me dan Mi liquidación Al 100% Por la buena negociación Que había yo hecho Entonces Satisfé alguna necesidad Que tuve Desde hace muchos años Con respecto a que Generar una empresa Que me ayudara A abastecer Todo lo que era Salud ocupacional En los servicios médicos De las empresas De ahí nace Me encuentro gente Que me conocí Así como Fabi De muchos años Me invitan a dar clases A la Universidad de Celaya Empiezo a dar clases A la Universidad de Celaya Me ofrecen una maestría Hago la maestría Luego Yo incubo Mi negocio Yo Dirijo Con este programa De 360 grados Un modelo de vida De plan de vida Y carrera Pero con un modelo De negocio Que te pueda permitir Sustentabilizar Alguna idea Que tengas Para que te haga Sea tu forma O tu estilo De vida Económicamente hablando Entonces Basado en eso Es como se genera Esta idea Empiezo a meterle Mucho en la parte espiritual Desarrollo Propiamente Constelaciones familiares Desarrollo Un programa De conductismo Y gestal Y entonces Me toca ir A hacer Empresas De asesoría Donde me dice Yo tengo problemas Porque todo mundo Me demanda De mis empleados Todo mundo Me quiere Me quiere decir Que 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 Abusan Se gastan La caja chica Y no Yo creo que el tema Es que necesitamos Poner un agente Recursos humanos Y yo le digo Ah ¿Tú crees que ese es el tema? Muy bien Entonces Mi trabajo Con el programa Que tengo De 360 grados De la consultoría Es que yo llego Y le digo Mira Muy bien Yo me entrevisté Con él Él me dijo Que le dolía A la empresa Entonces Nos Hacemos un contrato Y le digo Vamos a trabajar Tres días Primero yo voy a trabajar Solo Solo de observadora Con toda la gente Vamos a checar Si es cierto Vamos a ver Así es Para allá vamos Y normalmente En el 98.9% De todas las empresas O personas Que me contratan No es lo que le duele Es lo que le duele Al dueño de negocio Que se está proyectando En su empresa Entonces Es una persona Que ha vivido Cero reconocimiento Cero aceptación Tiene problemas Con la parte Del tipo De personalidad Hay gente Que es disruptiva Hay gente Que es dirigente Hay gente Que es amigable Y es tan excesivamente Amigable Que todo el mundo Abusa Y ya vemos atrás Cuando va con la consteladora Y se da cuenta Que es que el abuso Viene de mamá Y entonces Tú empiezas A atar cabos Profesionalmente Hacemos guías Completas Como blindando Esa parte legal Para que no siga Sufriendo con eso Pero así le damos Una chaiñadita Al dueño de negocio Para que pueda Generar La sanación De las heridas Que normalmente Es lo que nos lleva Incluso a la postura Que tenemos La postura Como estamos sentadas Normalmente Habla De las heridas Que tenemos ¿No? Órale Entonces Hay una ¿Dónde estamos cogiendo? Ya ni se acomode Ya no veo vero Así que Las analizan Desde que llegó Ella Y en eso consiste En eso consiste Normalmente Una vez al mes Regalo mi trabajo A cualquier persona Que regresa a mí Y es mi parte De En la parte De reconfiguración Financiera Que fue Quien me creó Como profesional De la asesoría Tenemos un número De libertad financiera Y el número De libertad financiera Es normalmente El costo Del estilo de vida Que tú tienes En un formato Tú dices Yo pago Tanto de renta Tanto de luz Tanto de colegiaturas Tanto de celular Tanto de viajes Este es mi presupuesto Ideal Esto es Si yo dejara De trabajar Yo necesito Que algo Pague esto Para yo mantener Mi estilo de vida Y ese número Que te da al final Es tu número De libertad financiera Entonces Eso hace Que entonces Yo pueda ir Ayudando A las personas Con respecto A su número De libertad financiera A tener algo claro Hablando de la planeación No necesariamente Es planear Pero hay dos cosas Que inevitablemente Cambian Completamente El destino De tu vida Una es la salud En el momento Que tú vas muy bien Vas muy bien Y chin cáncer Y cáncer Más o menos Nos cuesta En promedio Desde el más sencillo Hasta el más caro Entre Así es Entre 60 Y 250 mil pesos En el mejor De los casos Y entonces A partir de ahí Lo primero que hago yo Cuando viene una persona De mi rodada Le digo A ver Necesitamos Como jugar Al sacerdote Y al que viene A confesarse Necesito que me digas Lo primero Lo más importante Que es tu salud Como está blindada Ah no Pues es que no La verdad Si está bien caro Está muy caro Pagar ahorita Un Los gastos médicos mayores Y la segunda Más importante Pues es El retiro La estrategia De salida ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces Para las empresas Hago todo esto Pero para las personas También Normalmente Les genero Eso Y normalmente Me encuentro Como que es Un tema Que traemos Arrastrando Y normalmente Algo que no fue sanado En mi generación anterior Lo repito hoy Y mis hijos Lo seguirán repitiendo Y por eso Utilizas las constelaciones Familiares Así es Es la técnica Que más te ha servido Yo soy consteladora Pero normalmente No tiene que ser constelación Pero si ubico a la gente Si requiere Por su proceso personal De madurez emocional Una constelación O requiere ir Con un psicólogo conductista O con un psicólogo Con un psicoanalista Dependiendo la personalidad Y el problema Que tienen las personas Empecé a darle Mucha espiritualidad Porque soy una persona Demasiado razonal Entonces Cuando tú razonas todo Razonas todo Pues llega un momento Que lo que no tiene respuesta Te vuelve loca Y quieres una respuesta Y no ¿Y por qué si hice esto Y eso Y seguí el caminito Estoy de esta manera? Que no hay que entenderlas Solamente hay que aceptarlas ¿No? Y el mantra ¿Qué pasa cuando se acepta? O sea, cuando ya trabaja Las constelaciones Y va la persona Y ya acepta Y reconoce ¿Qué sigue? Automáticamente suelta ¿El aceptar Es ya parte de la solución? Así es Así es Cuando tú aceptas No te dejas de pelear Hay un cambio Después de la solución Totalmente Hasta en la cara Es que pensaba Me sale más barato Que una cirugía Así es Sueltas Y dices Ok Lo acepto Muy bien Es que pareciera Es que pareciera que no Pero hay que decirle a la gente Que nosotros traemos Este asunto familiar De que te dijeron A lo mejor No Si quieres tener dinero Tienes que trabajar Mucho No Muchas horas La persona que tiene dinero No Pues quién sabe De dónde lo sacó En dónde anda metido Este Bueno La casa era por ejemplo De ¿Cómo vas a faltar al trabajo? ¿Te estás muriendo? Así es O sea Estás así Te dios de diarrea No importa Pero vete a trabajar Porque es cómo vas a faltar O cómo vas a faltar a la escuela Pero es que este sistema de creencias Y son cosas que están influyendo Es lo que yo decía hace rato Con qué nos identificamos Y esas cosas con las que nos identificamos Nos detienen O nos empujan hasta cierto nivel Porque después Nos hacen que nos movamos En la vida laboral Y financiera De cierta forma Con todo eso de carga Entonces dices Ah no Pues yo para tener dinero Tengo que trabajar muchas horas Entonces déjame Y me duermo A las 12 de la noche Y me levanto A las 5 de la mañana ¿No? Porque si no me voy a tener dinero Claro, claro Y regresando a la pregunta de Fabi Pues esta es otra respuesta Cuando tú aceptas Normalmente Estableces tu propio sistema de creencias Ya no es lo que te dijeron que era Porque la parte de sentarnos En la victimización En el que me hicieron Y es que yo no elegí vivir ahí Ok Lo entiendo hasta alguien Que tiene 16, 18 años Después Tú eres responsable De quitarte todo lo que te haga daño Y entonces Pero no nos enseñan eso No, claro que no Claro que no Ahorita que lo dices Y pienso 17, 18 años A lo mejor incluso Podríamos ser Más rebeldes Que como somos Cuando somos adultos Pero cuando somos adultos Venimos cargando Ese estigma Y esa rebeldía Poco explotada Y bueno Tienen que pasar muchos años Seguramente tú lo ves Traes más carga De aprendizaje A los 18 Sí, claro Tanto conocimiento Y a los 40 Ya es tanta Que ya no puedes Ya se va Hasta aquí Aún si no hay reglas Puede ser dos personas De 50 años Cuatro personas Cinco personas De cierta edad Similar Pero que cada uno Tenga diferente nivel De conciencia Para detectar Hijo, sí Eso también Eso también Esa parte de aceptar Y de acción Porque además Una cosa es la conciencia Y otra cosa es la acción Así es Exacto Ponerse las pilas Y hacer algo Ok, ¿hacemos pausa? Bueno, vamos a hacer una pausa Vero, te di con ganas De Ay, ya Esperamos Iba a decir algo Pero mejor Mejor no lo saboreamos Completito Después de la pausa Gracias, Vero Hola, regresando aquí Muy interesante el tema Con Verónica Nos quedamos Con la inquietud Así Ya Vero iba a hablar Así que Vemos al lado Casi todas queremos Pero nos tienes Así Con la boca abierta Haciendo Al análisis Yo creo que personal De cada una de nosotras Que tenemos Que yo ya está Queriendo cambiar el sentado Hubo introspección Hubo introspección En las iguanas Sí, hubo introspección Exactamente Muy bien Bueno, una pregunta Yo en relación al nombre Dicen, bueno Cambio de 360 grados Siempre yo decía Si es 360 grados Vuelves al mismo punto Así es Y muchos dicen No, es un cambio de 180 Pero ya Haciendo esa introspección Uno de 360 Eres la misma Pero con una situación diferente Así es Exactamente Mami Mami Te queremos En equipo Lo dijiste perfecto Lo dijiste perfecto Así es Realmente Creo que todos los seres humanos Debemos tener un solo objetivo Y el más importante Para todos Y es el común denominador Incluso por lo que estamos sufriendo Tanto cambio En la vibratura del mundo Es el tema de ser felices Porque el concepto de ser felices Lo que es para ti Para mí no lo es Pero creo que La palabra global De felicidad Ahora a determinadas edades Empieza a ser como paz Y tranquilidad Y cuando uno empieza a vivir Desde esa vibratura Es lo que tú le das A los demás Y entonces tus hijos crecen Con menor neurosis Crecen con cosas Mucho más flexibles Escuchaba en la primera parte esto O sea Es que Si tienes que ser así Todo el todo Planear, planear, planear No, no, no O sea El tema es que Es caminar Y te vas a caer Y te vas a raspar Y vas a decir Como que no es este camino Creo que es este Y no importa Porque creo que los juicios Y las críticas En el tono negativo Lo único que hace Es detener Sí Cuando tú defines Y liberas Entonces sueltas Y entonces los hijos Hacen lo mismo Exacto Y dentro de la planeación ¿Es válido, aconsejable O cómo se ve Los tropiezos El decir Chin, aquí sí me equivoqué Me regreso Le sigo Como dijo Mayita Le doy vuelta Al plan A Al plan B Es válido equivocarse ¿Qué tan sano es? Porque puede ser también Como una cuestión De para qué planeo Si las cosas no me salen Tiene que ver Con tu autoestima Tiene que ver Con la autoestima O sea Tiene que ver Con que entonces Hay que trabajar En autoestima Porque si todos supiéramos Que nos vamos a equivocar ¿Quién va a los gallos Y le apuesta al que va perdiendo? No, pues no Pues nadie De días ahí no Yo con el que va a ganar Así es No, no Creo que Si vemos en una perspectiva Después de los años Bien dices tú Donde todo es experiencia Y que si yo voy en un camino Y a mí me vibra Que ese camino Ya no es No dice en ningún lado Y justo lo dice mi hermana ¿Dónde dice? No No dice en ningún lado Tú solamente avanza Porque en la mañana Justo la persona Que me hizo favor De maquillar Adriana Arias Y me decía Por cierto muy guapa Muchas gracias Y me decía Es que Es que es muy Es que me siento Como con un sufrimiento A ver El dolor es inevitable Pero el sufrimiento Es hacer una carpa Y quedarse a vivir ahí O sea Tú no puedes vivir De esa manera Todos somos tan perfectibles Y creo que la confianza No radica netamente En que tú sepas Que puedes con todo Y eso también es algo Que es como Un tabú Que nos han hecho creer Desde Tú debes poder con todo Eso no es cierto Hay cosas con las que no podemos Y está bien Sí Si yo no sé La palabra clave es Compasión Gentileza Y amor Pero contigo Empezando por uno mismo Porque si tú no lo tienes No se lo puedes dar a los demás Si tú no te amas Si no te respetas Si no te valoras Y alguien me puede decir Es que no, no se valora ¿Por qué? Porque tiene dos novios No, yo digo que se supervalora Claro Dice que puede con dos Y sabiense No, no, bueno Eso habla por ejemplo De alguien que tiene muy claro Y las otras dos personas Si lo tienen claro Entonces ¿Dónde es lo más? Hay conceptos muy, muy profundos Sí Ahora Laura Gil Es una persona Que ha trabajado en liderazgo Con empresas como Google Como Microsoft Donde ha cambiado completamente El modelo Ya no es aquel Aquella persona La cual le siguen Sus reportantes No Ahora es como un método Muy disruptivo Que incluso crea caos Para poder sacar Lo mejor de cada quien Toman eso mejor De cada quien Y entonces Establecen una forma De trabajo Entonces Ha cambiado completamente Las formas Pero Nunca nada Nada De lo que A mí me ha pasado En mi vida Creo que al día De hoy No me arrepiento A veces Es como el efecto Secundario Muy cercano De cuando acaba De pasar el evento Que dices Ay creo que esto No lo debió haber hecho De esta manera Porque me ha costado Como todo esto Pero no serías la mujer Que eres hoy No serías No serías Digo hasta Esos besos Que pueden ser Situaciones difíciles Te fortalecen De alguna forma Pero como Como explicarnos Porque lo que tú dices Me hace sentido Creo que a todos Nos hace sentido En ciertas etapas De nuestra vida Así es Pero como nos explicamos A nosotras mismas A nosotros mismos Que las decisiones Que tomamos Sin meterle mística Ya sabes Sin meterle Todo este rollo En frío ¿Cómo me explico Que lo que pasa Es exactamente Lo que tiene que pasar? ¿No? O sea Sin filosofía Sin religiones ¿Cómo en la práctica Nos decimos eso? A ver Así como pasaron las cosas Es como tenían que pasar Era la forma perfecta En como tenían que suceder ¿Qué sucede Cuando se rompe Cuando se poncha Una llanta del carro? Ese es el ejemplo Más claro Tú tienes una cita Tienes que llegar A una hora Y de repente Se poncha la llanta del carro Tienes que tomar una decisión O dejas el carro Y te subes a un taxi O pides ayuda Y cambias la llanta Pero tienes que continuar De todas maneras Tienes que continuar Es lo más práctico Que te puedo explicar Evidentemente Si tú ya le metes Un poco de filosofía Tiene que ver Con lo que tú crees Y nada Lo que yo puedo creer Para ti No tiene validez O lo que puede creer Elena Es lo mismo Pero aquí lo más importante Es que nos hemos vuelto Tan excesivamente críticos Tan excesivamente Enjuiciadores Racionales Que normalmente Nos buleamos A nosotros mismos Así es Que normalmente Lo que hacemos Con los demás Vive en nosotros No les ha pasado Que conocen A gente Así que no se le mueve Ni un pelo Es una persona Súper perfeccionista Y el día Y el día que cae En un error Esa persona Llega a niveles Gravísimos Con su propia Y los que no se sacan Diez en la escuela Puro diez 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 Y luego es un nueve Y ouch La observación De que están en un error Cuando ellos siempre Son tan impecables Se molestan Y se alteran Porque no saben Controlar O asimilar Que se están equivocando Y que alguien se los diga Por ejemplo En este ejemplo ¿Qué es lo que sucede Cuando la gente Quiere todo Bajo control Y cuando se le sale Se quiebran ¿Cómo manejarías El tema De las constelaciones familiares? Porque aquí culpamos Al papá o la mamá Mira Suma Porque quiero hablar con ustedes Si tú eliges La perfección Como tu maestro Se repetirá Todas las veces Que tú te puedas Se hereda ¿Tú la perpetúas? Es ADN Tú lo perpetúas Tú con tus acciones Lo perpetúas ¿Por qué? Porque si tú eres Tan perfeccionista Que no te permites Que nada salga Del sketch Que está manejado Pues tu maestro Será la perfección Y entonces Hasta que tú no entiendas Que no eres perfecto Y que no existe Nada perfecto Aunque parezcas Así Y es que Qué complicado Porque tampoco nos enseñaron Manejar la frustración Así es Porque se acostumbran Y te dices Y por qué Y por qué yo Y por qué a mí Y cómo crees Y cómo dices Y además Vienen los críticos externos De Ay Te lo dije Yo lo hubiera hecho así Como los Cuando están viendo El partido de fútbol Y desde fuera Dicen Ay Es que Debió haberlo hecho así Oye Pero yo quiero preguntar Tú dices Gracias Gracias Con su permiso Licenciada Por favor Gracias Citemos De sus cinco minutos Por favor Pero tú dices Lo hacemos de manera integral De manera holística Y tú recomiendas Las constelaciones familiares Para acompañar este proceso Pero habrá quienes digan No, yo no quiero constelar Yo no quiero Yo no quiero hacer eso Simple y sencillamente Quiero que me digas Cómo organizar Uno, dos, tres, cuatro Ok ¿Eso también Funciona? O tarde que temprano Pum No, no, no No es que tenga que ser Con las constelaciones Quieres ir con un chamán Ve con un chamán Quieres ir con tú Con la religión En la que tú le profesas Ve con la religión El tema es que Algo tiene que estructurarte Algo Algo Y normalmente No falla Dicen que la intuición De los seres humanos Es parte de su sobrevivencia Entonces a ti Cuando te intuyes algo Tenía un maestro Que decía mucho Cuando usted se imagina Que como que huele a rosas Como que aquí está muy tierno Como que Es color No, no, no se imagina Son rosas Son rosas No sé No le dé más vueltas ¿No? Y es que No, no, no No quiero que malentiendan Que tiene que ser La constelación Normalmente Creo que tiene que ver Con nuestra historia De atrás Pero la puedes manejar Desde con un psicólogo Clínico Desde con un chamán Con el propio sacerdote Con lo que tú quieras Pero sí tienes que hacerte Cargo de esa historia O sea, lo que dices es eso Que lo que nosotros Estamos viviendo Y reflejando en el exterior En realidad tiene que ver Con una historia No resuelta Dentro de nosotros Así es Normalmente Todo lo que no es resuelto Son los propios demonios Que tenemos con la gente Claro Un humano normal Se manifiestan Estándar De a pie De a pie De a pie De a pie Estructurar esta parte Así es Pero ¿A dónde va? 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 ¿A la llamatrina? ¿A la llamatrina? José, Pedro, María Que nos están viendo Todo llega otra vez Al mismo objetivo de vida Al mismo objetivo de vida En el termómetro personal ¿Estás satisfecho Y eres feliz con lo que eres? O sea Es la pregunta personal O sea, si sabes Que hay gente que me he hecho Es que imagínate tú Todo lo que has hecho Y dije Pues ¿Qué crees? Y yo te lo cuento Que yo fui así como Pues quién sabe si es para allá Pero tú dale, dale, dale Y además Digo yo Yo me separé muy joven Yo tenía 23 años Cuando yo me separé Y dediqué mi vida A trabajar, estudiar Pero mi trabajo además Era como mi diversión Porque en nuestra farmacéutica El rollo es muy Muy de Apapachar a la fuerza de ventas Entonces eran viajes Lugares, restaurantes Pues realmente Pues decían ¿A qué vamos al antro? Si va a haber convención en Cancún Y nos van a llevar al antro Entonces Creo que tiene más que ver con Cuando algo te empieza a picar Y en una empresa Cuando son empresas Particularmente Es como lo mismo siempre El problema sigue radicando Hay quien paga muchísimos impuestos Y dice No, no, no Es que nos roba el gobierno No, no Es que nos robe el gobierno Es que Tú tienes un contador No tienes un fiscalista Y un fiscalista Es el que te hace El juego fiscal De acuerdo a lo que tú necesitas El contador Como su nombre lo indica Cuenta Toma, resta y paga Nada más Y entonces Es desde ahí ¿No? ¿Por qué entonces Paga tantos impuestos? Porque es una persona Que ha vivido con culpa Y cree que con el tema Del dinero y la culpa Y la relación La relación Madre Dinero Es una relación Muy paralela La relación Confianza y seguridad Es con el padre Entonces Tiene que ver Mucho con esa parte Ups Tiene que ver Mucho con esa parte ¿No vamos a quedar Con veros Después del provecho? Sí 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 Todas en consulta Eso me agrada Veros Porque precisamente Estamos hablando Por ejemplo El tema negocios El tema de empresa Que en el ejemplo Que nos ponías Tú dirías Ay no Es que todos Que le roban Lo del dinero La caja chica ¿Qué le hacen? Y tú dirías ¿Y eso qué tiene que ver Con la persona? Claro Porque tiene que ver Con lo que aprendiste Si dejabas Que los hermanos Te hicieran Como decimos Comúnmente tontos Si dejabas Que te volaran El dinero O sea Cosas que aprendiste De niño Inconscientemente Y que vienes A reproducir Y no te das cuenta Ya tienes una empresa Y estás con ese rollo Así es Así es Cuando tienes Te va de reconocimiento Ya sea de mamá O papá No les pasa El que quiere ser Siempre el centro De la fiesta Sí El que no le hace Que no gane dinero Aunque no gane yo dinero Aunque yo Aunque yo Finalmente No tenga el premio Pero que yo sea El que abra Que yo sea El que a mí me vean Y me aplaudan Aunque no nos paguen Pero que salgan de la tele Por ejemplo Pero yo creo que sí Les pagan Yo creo que sí Les pagan Yo creo que cuando tú Aportas tanto Al universo Gracias por vernos Los mensajes También tiene que ver Con la universalidad O sea Todo lo que ustedes Aportan aquí Les va a regresar Porque ayudan A muchas personas Aconsejan A muchas personas Sí, claro que sí Eso Yo lo tengo comprobado Decretado está Decretado Todavía no nos vamos A pausa Pero antes de que se vaya Ya ni pausa Bueno ya no nos vamos Antes de que se acabe ¿Dónde te contactan? Para pensar nosotros A ver Vamos a apuntar En dónde En dónde, Vero La realidad Es que como buena Mercadóloga El programa Me ha llevado Casi siempre A tener pura recomendación Perfecto Justamente Garela Migoni Que es una excelente fotógrafa Acaba de tomarme unas fotografías Que justo es la de la semblanza Porque están preparando mis redes Para la parte de asesorías Pero increíblemente Desde que yo empecé No he tenido un espacio Para poder trabajar Como para promocionarme Porque la recomendación Siempre es Con empresas Tengo proyectos De tres a seis meses Hay empresas Que me contratan De planta Asesoro Al departamento En cuestión De planta Y gente Que dependiendo Normalmente No soy Alguien que se quiere quedar Con el paciente O con el cliente Forever Forever No le digo A ver no Es muy objetivo Lo que tenemos que trabajar Es esto Cuando me doy cuenta Que no es por ahí Le dije Espérame tantito Porque no es por ahí Necesitamos arreglar esto Para que fluya todo esto Y lo hacemos en tres O en cinco sesiones Y vámonos Y nada más Que le siga Que no se atore Con mucho gusto Yo aparezco en Facebook Como Claudia Verónica Herrera Sánchez Me pueden mandar un inbox Y con gusto Podemos platicar Normalmente No soy Yo no soy terapeuta Yo no soy analista Yo soy especialista En negocios Y hablo yo que Por mi tema De vibración Y mi experiencia Trabajé muchos años En la industria farmacéutica Y después puse Mi propia empresa Y todavía no me era suficiente Sentía que mi Mi labor con el universo Era otro Y estoy justamente Todavía en esa búsqueda Es muy probable Que tome Desarrollo humano El siguiente año Voy a hacer Una Una promoción Comercial Hay páginas Internacionales Gratuitas Para estudiar Cualquier área Que tú quieras Se llama Coursera Están los mejores Maestros De Yale De Stanford De Harvard Y es gratis Entonces tú puedes estudiar Lo que tú quieras Te dan tu documento Como tal y como Cualquier máster Diplomado Taller Pudiera dártelo Entonces estoy Por tomar Desarrollo humano Justo Para un poquito Solidificar El concepto este De que no Yo no soy Especialista Ni en constelaciones Ni en psicología Normalmente Yo Diagnóstico Y derivo Hay un grupo Multidisciplinario Que trabaja conmigo Y entonces Lo derivo Y digo Lo tuyo Creo que Por lo que llegamos A este A este punto Necesitas ir Con este especialista Trabájalo Tanto tiempo Y regresa Si quieres Para seguir Trabajando Lo demás Si no Todo pasa O sea Yo les asesoro Por algo Que sigue estando Por ahí El problema Y lo único Que hace Es que Lo continúa La siguiente Generación Normalmente Entonces Parte de La sustentabilidad Emocional Que es un tema Que viene ahora Mucho Del lado de Europa En España Ya hay centros De Acomodo De emociones Y negocios Entonces Vamos a trabajar Con eso Qué interesante Tenías una pregunta Creo Ya se me olvidó Pero ahorita Me acuerdo A ver si Antes de que nos vayamos Evidencial Andale Evidencial Mucha discusión Verónica Muchísimas gracias Por aceptar La invitación De nutrirnos De sumar Aquí a Diálogos Entre iguanas ¿Con qué quieren Despedir chicas? Pues yo creo que Yo me quedaría Con esto que planteas Vero Que si no estamos Bien acomodados Adentro Pues por mucho Que nos esforcemos Puede ser que todos Nuestros esfuerzos En un periodo Puedan funcionar Porque nos acomodamos Al sistema de creencias En el que hemos vivido Pero en algún momento Ese sistema de creencias Ya no nos va a funcionar Y en el momento En que ya no nos funciona Pues es Es bueno parar Detenerte Respirar Ir hacia adentro Y entonces Replantearte Ese sistema Así es Que entendamos Vero Que somos seres integrales Así es Que no nada más Es la economía No sé qué Sino que hay algo Acá lo que sientes Alma, corazón y mente En armonía Buscando siempre La felicidad Ese es el título No manches ¿Cómo lo dijiste? Vamos a ver en YouTube Alma, corazón y mente Eso se va a dar Alma, corazón y mente En armonía Para alcanzar la felicidad Vámonos Pues vámonos Vámonos Sí, muchísimas gracias Vero Gracias Esto fue Diálogos entre iguanas Hasta la próxima Adiós See you Diálogos entre iguanas Claro, no Lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Arreter 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 Marjorol